El restyling del compacto italiano trae consigo una interesante opción crossover. Hay lavados de cara que pasan sin pena ni gloria porque apenas se producen cambios en el coche, pero el restyling del Fiat tipo 2021 tiene muchas migas. No solo se modifica bastante la línea del vehículo, sino que además se estrenan las variantes City Cross y Cross, de corte campero, disponibles tanto en la carrocería de cinco puertas como en la familiar. Estéticamente, estas opciones quedan personalizadas por multitud de detalles, como los paragolpes exclusivos, las volturas en los pasos de rueda o las barras longitudinales de pecho, entre otros componentes. No solo eso, sino que la altura del coche es 4,0 centímetros superior a la del tipo convencional, gracias a la calibración de la suspensión y al empleo de neumáticos y llantas específicos. Además, la posición de conducción es ligeramente elevada. Eso sí, no dispone de opción 4x4, como si la hay en el Panda Cross. En cuanto al tipo estándar, estrena una parrilla bastante personal, donde sobresale el nuevo logotipo de Fiat. Igualmente, los faros se han rediseñado y presentan tecnología LED, también los pilotos, mientras que el paragolpes incorpora elementos en el tono cromado cepillado y se mate. Por supuesto, no faltan nuevos juegos de llantas de aleación de 16 y 17 pulgadas, ni los colores de estreno azul océano y naranja paprika. En el interior aparecen una instrumentación digital con 7,0 pulgadas, totalmente configurable, y el sistema de infoentretenimiento Uconnect 5, gobernable a través de un monitor táctil de 10,25 pulgadas y compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. Asimismo, el volante se ha rediseñado y se han modificado los mandos del aire acondicionado, además de aplicarse nuevas inserciones cromadas y negras en la consola central. El apartado mecánico lo componen una mecánica turbo de gasolina y dos turbodiesel multijet. El primero, con tres cilindros en línea y perteneciente a la familia Firefly, cubica 1,0 litros y entrega 100 caballos y 190 N de para tan solo 1500 revoluciones por minutos. Por su parte, los diésel tienen una cilindrada de 1,3 y 1,6 litros y desarrollan 95 caballos y 130 caballos, respectivamente. Por lo demás, el Fiat Tipo 2021 incorpora un gran surtido de ayudas electrónicas a la conducción, como los sistemas de mantenimiento de carril, de reconocimiento de señales de tráfico o de alerta por cansancio del conductor, entre otros, con el fin de ponerse al día y, lógicamente, incrementar la seguridad activa y pasiva. En cuanto a la gama, el Fiat Tipo 2021 se podrá elegir entre las terminaciones tipo City Life y Life, además de con las anteriormente citadas City Cross y Cross. De momento, no hay información sobre el lanzamiento oficial del vehículo. Tampoco se saben los precios de las diferentes variantes, pero si se mantienen los costes tan ajustados del modelo actual, sin duda será un vehículo realmente interesante desde el punto de vista económico. ¡Suscríbete al canal!